Toda mi vida cambió cuando te perdí, las promesas que me hiciste fueron solo un engaño, un engaño nada más Cómo no voy a llorar si tú no estás junto a mí, cómo no voy a sufrir si te alejaste de mí Hoy tienes otro querer, maldito tu falso amor, has engañado a mi vida, con llanto vas a pagar Decías quererme tú, decías amarme más, fingiste darme tu vida, fingías darme tu amor Y cuando más te quería, ingrata me abandonaste, mal pago diste a mi vida, de dolor voy a llorar, de dolor voy a llorar ¡Gracias! ¡Gracias!